Feliz primero de mayo, felicitaciones a los premiados y felicidad a todos los trabajadores del Perú. De esta manera, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, saludó a todos los trabajadores en su día. En una ceremonia en Palacio de Gobierno, el manatario se refirió a la problemática del empleo informal en el Perú. Según el INE, casi el 70% de los trabajadores peruanos son informales. El trabajador informal que se resiste a que le quiten el 10% que va al Seguro Social, el empleador que se resiste a poner el CTS, hace que el 25% solamente de la fuerza laboral sea formal. PPK dijo que otro tema que le preocupa es la salud en el sector público. Incluso contó que cuando era ministro de Economía, en el gobierno de Alejandro Toledo, no contaba con seguro de salud. Yo era el ministro más viejo, en una época fui el más joven, pero no tenía seguro. Siendo miembro del gabinete, porque tenía más de 65 años, no hay seguro. El jefe de Estado manifestó que en el Perú no existe un verdadero sistema de pensiones de jubilación. En el Perú no hay realmente un sistema de pensiones, hay un sistema privado que abarca un 15-20% de los trabajadores y hay el sistema de la ONP que es parecido, en realidad, que abarca otro 5-10%. Acompañado por el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, el presidente de la República, condecoró con la orden del trabajo a personalidades que contribuyeron a la promoción del empleo. También se hizo un reconocimiento póstumo al dirigente Pedro Huilca, asesinado por Sendero Luminoso en la década del 90, cuando era secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú. Muchas gracias.